Me pones 13, yo lo explico y lo hago en casa. Cuando lo he anunciado lo hacéis bonito. Se reparten bombones entre 3 niños. Al segundo le dan el doble que al primero. Y al tercero el triple que al segundo. Si en total hay 18 bombones, ¿cuántos bombones dan a cada niño? Pero tenéis que tener el enunciado delante. Y leedlo con atención. ¿Qué es X? ¿Qué es X? Al segundo le dan al doble que al primero. Y 3 niños. Al primer niño le voy a llamar 1, 2 y yo si tengo niños le voy a llamar 1, 2 y 3. Al segundo le dan el doble que al primero. Pues yo le supongo que al primero le dan X. Al segundo le dan el doble que al primero. El doble de X, ¿cuánto es? 2X y al... 2X, 2X. El doble. El doble de 3, ¿cuánto es? El doble de 3. 9. ¿Eh? 6. 9. El doble. El doble. Ah. Y te doy 3 tortes y luego te doy el doble, ¿cuánto es torta de 2? ¿Qué es lo de eso? ¿Eh? 6. 6. El doble. 2 por el número que sea. Y ahora viene lo bonito. Y al tercero le dan el triple que al segundo. El triple... 3 por 2X. Hombre, qué alegría. Qué alegría. Entonces uno le dan X, a otro le dan 2X, a otro le dan 6X. Dice que en total da 18. O sea que X más 2X más 6X... ¿Me da el árbol y negro? Es 18. Sí. No importa. Ya os he dicho que las ecuaciones de los problemas son más fáciles de las largas que os ponen si os ponen ejercicio. Nada más. Los problemas de ecuaciones que salen son bastante simples. ¿Sabéis, Miriam, X más 2X? 3X. Más 6X. 9X. ¿Qué dices, Miriam? 9X igual a 18. Entonces aquí, ¿cuánto vale? ¿Cómo? No. No, 18 entre 9. El 9 que está multiplicando pasa dividiendo. X vale 2. ¿Vale? No. No.